No, veo que estamos muy bien, la verdad. Al final cuando ganas los cuatro primeros partidos, las cosas te salen mucho más fácil. Sé que de fuera la gente está súper ilusionada con nosotros, pero sabemos también que la temporada acaba de empezar y tenemos que seguir así. Ganamos cuatro partidos, pero ya son cuatro partidos que pasaron. Tenemos que pensar ahora adelante, pensar los próximos partidos. De cara tenemos que pensar al Girona que es nuestro próximo adversario. Y en mi opinión el equipo está bastante focado, estamos trabajando bastante fuerte, bien. Y creo que toda la plantilla estamos centrados en la temporada y creemos que podemos hacer muchas cosas buenas. De los cuatro partidos, el Valladolid. En mi opinión cometimos, si cometimos algún error, fueron muy pocos y en mi opinión fue nuestro mejor partido. No, 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 no demos muchas ocasiones al adversario. Creo que, que me acuerdo ahora, solo, solo han tenido una que, que ha parado Marc, la primera parte. Y en mi opinión controlamos bien el partido y bueno, fue lo que fue. Me quedé bastante feliz con el rat-trick, al final fue mi primer rat-trick en mi carrera profesional. Doy mucha importancia a los números, pero no doy tanta importancia así en hacer un rat-trick. Por ejemplo, ah, voy a jugar un partido y tengo que hacer un rat-trick. No. Me gusta mucho marcar, me gusta mucho asistir, pero en mi opinión lo más importante es la victoria del equipo independiente de lo que haga individualmente. Entonces, me encanta marcar, me encanta asistir, pero para mí lo más importante es que el equipo salga, salga victorioso. Si puedo ayudar con esto, para mí es, es espectacular. Pero obviamente, marcar un rat-trick es algo mucho más especial. Sabía, me dijo que, que pagó por mi cuarenta y nueve millones de, bueno, del dinero este de Fantasy. Pero me tenía, si me acuerdo ahora, ya me, no sé si me tenía en el segundo partido, pero el de Rayo sí. Y me había dicho antes que, que, que necesitaba marcar o asistir porque tenía él y a mí en el equipo. Y bueno, al final logramos hacerlo, un asistido y el otro marcó, y puntuamos bien. Y al partido siguiente me dice que, que continuaba en su, en su equipo. Y que necesitaba que marcaría goles para, para puntuar. Eh, al final, creo que lo ayudé muchísimo. Me has dicho que, que he hecho 26 puntos o algo así en el, en el Fantasy. Y bueno, me alegro de haber ayudado, pero ahora está un poco cabreado porque lo pagaron mi cláusula y su cláusula también. Entonces ya no tenía a mí ni a él. Así, individualmente no me, no me piden nada especial. Creo que a, a ningún jugador. Lo que pide es que, que seamos un equipo. Que, cuando, cuando atacamos, atacamos todos. Cuando presionamos, presionamos todos. Y cuando tenemos que defender también, defendimos todos. Solo así, ganaremos los partidos. Al final, son 11 contra 11. Eh, al otro, al otro lado hay un equipo también que trabaja duro durante la semana. Y, en mi opinión, cuando van a jugar partidos contra, contra nosotros, os dan la vida. Entonces, no podemos fallar. Tenemos que estar siempre listos, tanto para defender, como para atacar. Y esto es, es lo que pide. Así me estamos trabajando bastante duro también, físicamente. Eh, para llegar en el partido y, y no sentir tanto el cansancio. Eh, y, bueno, creo que no, no sé. Eh, llegué un poco, un poco después, eh, de la plantilla. Y el grupo ya, ya estaba trabajando bastante, bastante duro. Eh, y sabía, yo sabía que si, si quería jugar y estar en mi mejor versión, tendría que adaptarme lo más rápido posible a, 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 a la idea del, del mister. Ser capitán es algo más, eh, de tu perfil. Y, por ejemplo, en mi opinión, Robert podría muy bien ser capitán también. Eh, Jules también. Eh, eh, Edney. Hay muchos jugadores que, que podrían ser capitán y que son capitanes dentro del, del vestuario. Eh, me alegré muchísimo de, 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 de la elección. Eh, si, si te, si te digo que esperaba, eh, estoy mintiendo, no, no esperaba ser uno de los cuatro. Pero la verdad que me, que me alegré muchísimo porque esto, esto quiere decir que, lo que hago interno, eh, dentro del vestuario, eh, los chicos y, y, y los más veteranos también lo ven. Y, bueno, lo que, lo que hago es, es, nada, nada demasiado. Hago es intentar ayudar a todos. Eh, intento, intento pelear por los jugadores todo que puedo. Y, en mi opinión, como te dije antes, ser capitán no es solo, eh, ser uno de los cuatro. Ser capitán es, es estar ahí, listo para ayudar todo lo que necesite, pelear por todo lo que necesite. Sea dentro del campo, fuera del campo. Pero, que me alegré muchísimo, esto, esto sí. Sí, sí. Tengo reto personal. Tanto de, tanto de, de goles de asistencia, como MVP en, en, en los partidos. O, algún, algún, algún MVP, eh, en el jugador del mes. Bueno, retos individuales, tengo, tengo algunos. Pero, al final, al final de temporada, te digo, si logré hacerlo algún, no, no. Es que el otro día, nada.